Hoy mi alma busca su lugar Todo se vuelve soledad Dolor en mí Hoy mi alma busca su lugar Todo se vuelve soledad Dolor en mí Hoy mi corazón a la mitad Te llama gritos si no estás Solo queda un silencio al final Ya no puedo elegir Borrar las heridas Y regresar a ti Me perdí Con cada beso que me diste Quedé en tu cielo y tú te fuiste Cayé en el abismo De la soledad Júrate amarme y te rendiste Y hoy duele sentir Que ya no tengo alas sin ti Perdí Ya no puedo elegir Borrar las heridas Borrar las heridas Y regresar a ti Me perdí Con cada beso que me diste Quedé en tu cielo y tú te fuiste Cayé en el abismo de la soledad Júrate amarme y te rendiste Y hoy duele sentir Que ya no tengo alas sin ti Regrésame el alma El aire y la calma Devuélveme la mitad de mí Me perdí Me perdí Con cada beso que me diste Que de tu cielo y tú te fuiste Cayé en el abismo de la soledad Júrate amarme y te rendiste Y hoy duele sentir Que ya no tengo alas sin ti Que ya no tengo alas sin ti Que ya no tengo alas sin ti Oh, 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 oh Gracias por ver el video